Lamentablemente han habido nuevas formas de cometer ese delito, pero también hay nuevas formas de prevenirlo e investigarlo. Estamos certeros que la policía boliviana forma parte de este conglomerado que tiene como finalidad impedir que este flagelo siga azotando a nuestro país. Y lo hace a través de cinco maneras. La primera es precisamente esta, la posibilidad de concientizar a la población de la existencia de este delito. La segunda es empoderar al organismo no gubernamental, la sociedad civil, al estamento político como está aconteciendo hoy día y que juntos podamos todos formar parte de este flagelo. La tercera es que la policía boliviana tiene que merecer la comprensión de las actividades de policía tradicional que efectuamos en las investigaciones. Pero es más, hoy día incrementamos la investigación periférica. Sabemos que un proceso de trata, de tráfico, sobre todo de explotación, genera un trauma en la víctima. La policía ya no quiere considerar a la víctima como el único y fundamental mecanismo de investigación del delito. Pretende generar una investigación periférica, es decir, considerar medios alternativos de prueba que permitan acreditar la existencia de este delito y sus responsables. Indudablemente que para lograr esto, es decir, concientizar, empoderar, efectuar investigación tradicional, se hace parte, se hace necesaria la investigación internacional. Y es evidente, el señor dicho de gobierno, a través del viceministerio de la ciudadana, ha generado importantes y necesarios nexos con policías en el extranjero. Fundamentalmente, con quienes son nuestros vecinos. Tenemos seis mil kilómetros de fronteras, los cuales, o las cuales, no siempre pueden ser bien controladas. Y son utilizadas para la introducción o para la salida de nuestros nacionales. Gracias.